Buenas tardes con todos. Les damos la cordial bienvenida a este conversatorio que lleva por título La teoría informacional de la personalidad del doctor Pedro Ortiz Cabanillas, un evento organizado por la Escuela de Psicología de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Mi nombre es Judith Morales, soy coordinadora de la Escuela de Psicología y brindamos un cordial saludo a todos los participantes que se conectan a través de la plataforma Zoom, docentes, alumnos y diversos profesionales, amigos y público en general interesados en este tema que nos convoca. Seguidamente pasaré a presentar a nuestro moderador para este evento el día de hoy, el profesor Roberto Cotrina, a quien dejaré en el uso de la palabra. Buenas tardes, profesor Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, buenas tardes con todas. Agradecer a cada uno su presencia y su participación en este conversatorio en torno a la teoría informacional de la personalidad del recordado doctor Pedro Ortiz Cabanillas. Definitivamente para nosotros como universidad, dado que también el profesor Pedro Ortiz Cabanillas fue y es profesor honorario de nuestra universidad, definitivamente es un honor organizar este evento, este conversatorio, con la cual también valoramos su aporte, no solamente a lo que es la comprensión de la naturaleza del mundo, de la sociedad, del ser humano, sino que también siempre ese afán por desarrollar estrategias que involucren un mejor nivel de vida para todas las personas. Definitivamente también este mes se cumpliría un año más de vida, el doctor Pedro Ortiz, que nace el 31 de julio de 1933, en Celendín, Cajamarca, y definitivamente pues para nosotros como universidad y como escuela de psicología de la Universidad de Ciencias de Humanidades, es un grato honor organizar este evento. Como sabemos también nuestra universidad, a través del fondo editorial de la Universidad de Ciencias de Humanidades, desde el 2008, ha venido publicando diversas obras del doctor Pedro Ortiz. Obras en la cual también algunas han sido, digamos, también producción original, producción también de un gran aporte del doctor Pedro Ortiz en vida, como aquellas que también van recogiendo todo ese material que ha dejado, que ha legado el doctor Pedro Ortiz, y que ahora a través también de todo este trabajo de sistematización que ha hecho, y es bueno también valorarlo, en el caso de Hans Constreras Pulach, con la cual también la universidad hemos tenido pues acercamiento y la posibilidad de poder publicar ya diversas obras que ya están inmersas. Una de ellas ya en los próximos días o semanas ya estará también en formato digital de acceso público para todos a través de la plataforma del Consejo Latinoamericano Nacional de Ciencias Sociales, CLACSO. Entonces eso también nos permite también ver que en la universidad pues estamos tratando, ¿no? En la medida también nuestras posibilidades, en la medida también nuestras fuerzas, poder irradiar y poder entregar la obra del doctor Pedro Ortiz a la comunidad científica nacional e internacional. En tal sentido, el conversatorio del día de hoy tiene también, vamos a tener a tres especialistas, ¿no? En cuanto también al estudio, a la profundización, a la investigación de la obra del doctor Pedro Ortiz. En un primer momento va a ser, vamos a tener también la participación del Magister Gustavo Villar, en un segundo momento del Magister Julio Alvites y un tercer momento la participación del Magister Diego Yontó. En ese sentido, para poder también ya iniciar nuestro evento, voy a presentar al Magister Gustavo Villar, ¿no? Gustavo Villar. Un momentito, por favor. Bien. Gustavo Villar Mayuntupa es investigador Renacid, actualmente es director de la Escuela de Educación Inicial y Educación Primaria e Interculturalidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad de Ciencias y Humanidades. Ha sido también director general del Colegio Berto Albrecht, ha publicado artículos, el marxismo y el desarrollo de una ciencia de la personalidad, el proyecto de psicología concreta y la teoría informacional de la personalidad de Pedro Ortiz Cabanillas, entre otros. Bien, damos paso también ya a la ponencia de Gustavo Villar, para lo cual se tiene quince minutos de tiempo para el desarrollo de lo mismo. Adelante, Gustavo. Bienvenido. Gracias, Roberto. Un saludo también cordial con todos y todas, en particular con el profesor Julio Alvites, con Diego Yontov, quienes me acompañan en este conversatorio. Básicamente voy a tratar de resumir uno de los artículos que ha mencionado Roberto, que está vinculado a los aportes de la teoría de la personalidad de Ortiz Cabanillas a un proyecto de psicología concreta, que es una idea que había planteado George Pulitzer, quien además hacía una crítica a los fundamentos de la psicología y señalaba la presencia, digamos, de una antropología abstracta dentro de la psicología a través de una serie de mecanismos ideológicos que, digamos, hacían difícil el desarrollar una psicología científica y una psicología, digamos, de carácter emancipatoria. Estos mecanismos son el mecanismo de la reificación, que es cosificadora del ser humano, de la abstracción en la medida que lo aísla de las relaciones sociales, y el formalismo que fragmenta al ser humano en clases y componentes. En ese sentido, por ejemplo, es importante también recordar, cuando hablamos de una antropología, del hombre concreto, cómo diferenciamos estas categorías de hombre concreto y hombre abstracto. Parece que se está filtrando un audio. Por favor, si podrían hacerse un audio entendido. Decíamos entonces que era importante esta diferenciación de hombre concreto y hombre abstracto, en el sentido de comprender al hombre concreto como el hombre enmarcado en la historia, en las relaciones sociales, económicas, políticas, y también de ver al ser humano como síntesis de múltiples determinaciones. De la misma forma, también comprender a este hombre concreto como un hombre integral, como un trabajador libre, digamos, que ejercita plenamente su humanidad. Frente a esto, tenemos el concepto de hombre abstracto, un hombre abstraído de su realidad material, de su realidad histórica, social, productiva, y también a un hombre enajenado, deshumanizado, fragmentado, o cosificado. A ver. En ese sentido, la psicología concreta es la psicología de este hombre real, de este hombre que está situado, que está enmarcado en la historia social, pero también es una psicología que avizora la necesidad, la posibilidad de un hombre integral, multidimensional y libre. Entonces, podemos también señalar una dimensión política en este proyecto de psicología del hombre concreto que creemos puede y debe apoyar a un proyecto emancipador. Y precisamente desde esta perspectiva es que enmarcamos también la obra del doctor Pedro Ortiz Cabanillas como un gran aporte en la perspectiva de construir este proyecto de psicología concreta. Acá citamos lo que señalaba este filósofo francés Luciensef, que falleciera el año pasado, también víctima de COVID, cuando él señalaba que recogiendo estas ideas de Pulitzer, el núcleo de esta psicología concreta debiera ser una teoría científica de la personalidad que supere el dualismo, que supere la reducción. Al mismo tiempo también, este filósofo señalaba la trascendencia del fundamento antropológico que aporta la sexta tesis de Marx sobre Feuerbach al señalar que la esencia humana no es algo inherente, no es algo abstracto en cada individuo, sino que es en su realidad el conjunto de relaciones sociales. Luego Ortiz va a hacer también una reformulación de este planteamiento. Y así como Pulitzer señalaba una serie de aspectos que había que superar en la psicología de su tiempo, Luciensef también señala que para formular esta teoría científica de la personalidad se tenía que hacer una precisión sobre su objeto de estudio, establecer sus categorías fundamentales y develar las leyes de su desarrollo. Vamos a ver entonces en qué medida la obra del profesor Ortiz contribuye con estos tres aspectos que hemos señalado aquí. Como ya me antecedía Roberto, bueno, a fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, en un lapso aproximado de 15 años, el doctor Ortiz formula en nuestro país esta teoría informacional del sistema de la personalidad. Nosotros consideramos que este esfuerzo teórico es muy original, es un esfuerzo sintético, integrador, que procura construir una explicación científica de la personalidad. Además de los elementos de aportación práctica también en el plano educativo, en el plano de la salud, hay una contribución teórica, científica, muy significativa en la perspectiva de construir esta teoría científica de la personalidad, que lo hace a partir de una teoría general de la vida, que tiene como centralidad la categoría de información, vista esta categoría de información desde una perspectiva materialista y paciente de una perspectiva dialéctica. Entonces, decíamos que un primer problema que enfrenta la psicología todavía es el problema del objeto de estudio, ¿no? ¿Cuál es la especificidad del estudio psicológico de la personalidad? Si hacemos, digamos, este análisis en el sentido de ver lo psicológico y lo biológico en la personalidad, decía este filósofo francés Luciense, que si el psiquismo es concebido como una actividad distinta a la actividad nerviosa, entonces caemos en el viejo dualismo cartesiano de separar la mente del cuerpo, ¿no? Si en cambio decimos que el psiquismo no es otra cosa que actividad nerviosa, entonces no hay tampoco algo específico para el psiquismo, se cae en el fisiologismo, ¿no? Como a veces se pretendía que la actividad nerviosa superior y las leyes de la inhibición, excitación de la corteza cerebral eran suficientes, digamos, para extraer de ahí una psicología, ¿no? Tampoco esa sería una respuesta adecuada. Plantear la unidad de lo psicológico con lo neurofisiológico implicaría también el riesgo de caer en una neurofisiopsicología y tampoco tendríamos ahí muy claro esta especificidad, digamos, de este estudio psicológico de la persona. Lo mismo pasaría, digamos, si establecemos la necesidad de diferenciar lo psicológico respecto a lo social. Si separamos la personalidad de sus condiciones sociales, caemos en abstracción. Si reabsorbemos la personalidad en datos biológicos, caemos en biologismo. Pero igualmente, si reabsorbemos la personalidad en datos sociales, caemos en sociología. Entonces, como se puede apreciar, existe aquí un problema epistemológico para la psicología para definir cuál es esa especificidad del objeto de estudio cuando hablamos del estudio de la personalidad. Entonces, para Ortiz, el objeto de estudio de una psicobiología social de la personalidad, como él lo plantea, son los hombres en tanto individuos concretos, en cuya particularidad es la información psíquica de carácter consciente. Esta categoría es muy importante, el estudio de la información psíquica de carácter consciente, tanto en su dimensión afectiva, cognitiva, como conativa. Información que además se origina a partir de la información social, tradicional, cultural, económica, y que organiza las estructuras del sistema de la personalidad expresadas en sus tres componentes, que serían el temperamento, el intelecto y el carácter. Bueno, este párrafo bastante denso, que tiene una serie de categorías ahí muy significativas, es una forma de resolver este problema del objeto de estudio y la particularidad que tendría la investigación psicológica, situándola en el plano del estudio de la información psicológica de carácter consciente. Creemos que la propuesta de Ortiz nos permite también evitar las trampas del reduccionismo al plantear que el ser humano necesita una doble explicación. Muy bien, decía entonces que es importante la aportación del doctor Ortiz en el sentido de que nos permite evitar las trampas del reduccionismo al plantear la necesidad de que el ser humano sea explicado doblemente, doblemente, ¿no? Una determinación epigenética estructurante, una explicación sociocinética reestructurada, ¿no? De esa manera la aportación de lo biológico y lo social en el ser humano se ve mucho mejor planteado que reducirlo a lo biológico, reducirlo a lo social, o simplemente plantear una sumatoria, una cosa aditiva de tomar en cuenta el factor biológico o tomar en cuenta el factor social, ¿no? Acá hablamos ya de una doble explicación, de una doble determinación epigenética y sociocinética de todo el sistema de la personalidad. Cinco minutos, Gustavo. Ok, ok, entonces vamos a adelantar. En el plano de las categorías fundamentales aporta también de manera significativa el doctor Ortiz con la categoría información, la categoría información social, plantea de una manera, digamos, bastante consecuente la relación entre conciencia, cerebro y sociedad. El doctor Ortiz decía, por ejemplo, no es que el cerebro contenga a la conciencia, sino que la conciencia es ese neocórtex humano socializado, ¿no? Entonces ya ahí vamos superando esa dualidad o ese dualismo cartesiano de separar la mente del cuerpo, ¿no? Y un elemento también importante que acá hay que señalar es que Ortiz considera que una teoría de la personalidad es clave para entender, efectivamente, una teoría de la sociedad es clave para entender la personalidad, el hombre concreto, pero no logra formular, digamos, esta teoría de la sociedad. Entonces señalamos por eso que es un proyecto inconcluso, ¿no? Y que eso también forma parte, digamos, de la necesidad de nosotros de poder seguir desarrollando, seguir impulsando la teoría del doctor. Decíamos que él reformula esta tesis de Marx señalando que la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales tal como se concretizan en la información social, ¿no? Que entonces asume también una centralidad dentro de las categorías fundamentales. Y esta información social, bueno, puede ser información tradicional, cultural, económica. Creía el doctor Ortiz que esto reproduce, digamos, o expresa la evolución histórica de la sociedad primitiva, antigua, moderna. Era muy consciente, además, el doctor Ortiz que no había que caer aquí en un eurocentrismo de pensar que se trata esto de la historia europea occidental. Pero sí es importante desarrollar este aspecto de la teoría porque, digamos, plantear estos tres momentos, estas tres grandes etapas de la sociedad sin desarrollarlas, podría, digamos, entenderse como la visión geeliana universal de la historia vista desde la perspectiva del universalismo europeo, ¿no? Que es algo que efectivamente, desde una perspectiva de colonial, habría que criticar, que cuestionar. Pero en múltiples pasajes de la obra del doctor, él era muy consciente de que efectivamente no se trata de asumir y repetir sin más el esquema este de la historia europea occidental, ¿no? Por respecto a las leyes generales del desarrollo, han habido distintos esfuerzos para formular estas leyes del desarrollo, ¿no? Epigowski hablaba de la doble ley genética, Henry Ballón, de la ley de la alternancia funcional, que han sido aproximaciones importantes. El propio doctor plantea varias leyes del desarrollo, ¿no? Planteándolo como un proceso informacional, en una secuencia determinada, sociogenéticamente, y que además hay un proceso esencial aquí en el desarrollo formativo de la personalidad, que es la formación de la conciencia en tanto un nivel superior, digamos, de la actividad personal. Ver también que esta formación es una formación sistémica, que se estructura en estas complejas relaciones del individuo con la sociedad, y que además son componentes de la conciencia que se van dando de manera simultánea, ¿no? Él asume también esta idea de intermedios críticos, seguramente recogiendo también los aportes de Henry Ballón, que muy bien explicaba estas crisis del desarrollo, ¿no? Y esta quinta ley que señala que la actividad de la conciencia se reestructura cinéticamente en estos tres componentes que son el temperamento, el intelecto y el carácter, ¿no? Entonces concluimos señalando que esta teoría informacional del sistema de la personalidad, como decíamos al principio, es un esfuerzo creador por superar explicaciones dualistas, explicaciones reduccionistas. Hay también una contribución a una antología materialista en la forma como entendía el universo, el doctor, asimilando estos conceptos de la física, de entropía, de entropía, o de estructura y actividad, para explicar los diversos procesos del universo, ¿no? Seguramente sobre esto se puede hablar después de manera más amplia. Y propone esta solución dialéctica original al problema del dualismo pente-cerebro, al concebir que el neocórtex humano reestructurado por la información social es una conciencia. Se trata entonces de un esfuerzo holístico, integrador, de una gran coherencia interna en su teoría informacional de los sistemas vivos, ¿no? Ayuda a explicar además la unidad, la diversidad y la continuidad en la evolución de los sistemas vivos. Quiere decir que no solamente es una contribución que se hace hacia la psicología específicamente, sino que ya se concibe la personalidad como una categoría muy amplia, que tiene todos estos niveles genético, metabólico, neural, psíquico-inconsciente, psíquico-consciente, y que por lo tanto permite entender ya la personalidad en un sentido mucho más amplio, ¿no? Dentro del cual efectivamente hay un nivel que le corresponde al estudio psicológico, que es principalmente el nivel de carácter consciente, ¿no? Decíamos también entonces que no se llega a formular una teoría de la sociedad, eso es parte, digamos, de las tareas que nos corresponderían ahora a nosotros abordar, ¿no? Es un proyecto entonces pendiente también de seguir avanzando, de seguirse desarrollando. Yo voy a detenerme aquí a Roberto, seguramente luego podemos agregar algunas ideas. Muy bien, Gustavo, muchas gracias también por respetar el tiempo y también por la síntesis que has realizado. Definitivamente integrar estos elementos como lo que es el cerebro, la conciencia, la personalidad, la sociedad, e inmerso aún también en una teoría en relación al mundo, en relación al universo. Son elementos que creo que todos los que seguimos y hemos podido analizar. La obra del doctor Pedro Ortiz es un aporte realmente articulador, es un aporte que totaliza no solamente pues la ciencia psicológica, no solamente los aspectos importantes y renovadores que cada vez se conoce más en torno a la neurociencia, sino que también los aspectos sociales, los aspectos también de la naturaleza. En realidad, pues, es un aspecto muy importante para ir recogiendo. Por favor, también agradecemos a todos los participantes y recordarles que pueden ya formular también sus preguntas a los ponentes a través del chat y ya en un momento, luego de la participación de los dos ponentes que quedan, vamos a hacer también una ronda de poder absorber las preguntas que ustedes tengan a bien realizar. Bien, ahora nuestro segundo ponente es el magíster, es el magíster Julio Alvites Ramírez, él es licenciado en educación secundaria en la especialidad de biología y química de la Universidad Nacional Federico Villarreal, licenciado en psicología por la Universidad Particular Inca de Graciela de la Vega, magistra en psicología educativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de la Academia de Neurociencia en Perú, ha sido también director administrativo en la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, periodo 2010-2013, director académico en la Facultad de Psicología en el periodo 2013 y también es autor de varios artículos científicos en el campo de la psicología. Muy bien, profesor Alvites, bienvenido y un gusto tenerlo. Yo voy a compartir la diapositiva para que usted pueda realizarlo. Un momentito, por favor. Muchas gracias, profesor Cotrina. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Ciencias y Humanidades la oportunidad que se nos brinda para poder decir algunas palabras de la inmensa teoría que tiene don Pedro y sobre todo dilucidar una serie de conceptos que se tienen. En primer lugar, debemos decir de que un gran grupo de corrientes asumen la concepción de personalidad. ¿Podría pasar la siguiente, profesor? Tenemos que decir que siempre se ha pensado que uno tiene personalidad, ¿no? No. Uno es persona o personalidad. Es lo mismo, ¿no? Esto en términos generales. No se tiene personalidad, se es personalidad. Y acá pongo la definición de don Pedro en el sentido que voy a partir de ella para analizar lo demás, para ver cada una de las corrientes, cómo define a la personalidad. Es el proceso de un individuo humano organizado a partir de la información genética. En otras palabras, para Pedro Ortiz, se comienza a ser persona desde que se junta el huevo o cigote con el óvulo. Ahí comienza el camino, ¿no? Y es organizado a partir de la información genética, dice, y de sus células y a base de información psíquica consciente. Eso es cuando ya nace el individuo, después de estar nueve meses en el vientre materno. Nace el individuo y en la sociedad va a incorporar una información diferente que es la información social. Durante el proceso de formación en el vientre materno, ese proceso se conoce como epigénesis. Ahí hay cuatro niveles bien claramente estructurados. Son el genético, el tisular, el orgánico y el psíquico inconsciente. Todo eso son determinados por un tipo de información. Informaciones como la genética, la metabólica, la neural y la psíquica inconsciente. La siguiente, por favor. Este es un tema, la personalidad, que lo podemos ver de diferentes ángulos. Y esto que estamos poniendo ahorita es cómo lo ve la psicología y en parte la filosofía, ¿no? Las características de la personalidad es totalidad, es todo el individuo. Todo el individuo. No es solamente, no es solamente, insisto, el cerebro. Es todo el individuo. Todo el cuerpo humano. Unidad. No se puede dividir porque se puede malograr su esencia. La estabilidad se mantiene, cambia paulatinamente, pero va sosteniendo una determinada posición frente a la vida, frente a las condiciones materiales. Y la unicidad es la calidad de único, que es necesario entenderla, no porque haya una persona que hable mucho, o sea, que sea extrovertido, ni porque hable poco, porque es introvertido. No. No, sino porque sencillamente, ¿no? Tiene una estructura, una estructura de individuo, de persona, caracterizado por lo que es, que eso lo vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Bien. Gustavo se adelantó bastante en tocar algunos temas, en la crítica que hace. Nosotros hemos coincidido trayendo una diapositiva de Pedro Ortiz, ¿no? Este es un análisis que hace don Pedro, y dice que la perspectiva de las disposiciones, disposiciones, o sea, aptitudes prácticamente, la plantea Hipócrates, Taleno, Jung, Kattel, ¿no? Luego, estas son formas de presentar la concepción de personalidad de estos autores. Teoría de la personalidad, por eso decimos, ¿no? Luego, la perspectiva biológica de Kretschmer y Sheldon, ¿no? Que muchos la conocen como Epínico, etcétera. La perspectiva psicoanalítica que el doctor Ortiz plantea que se ha puesto ahí Freud, su hija Anna y Hartmann. Hartmann es un filósofo del siglo XIX que plantea la voluntad como elemento central desde el punto consciente e inconsciente. Luego, la perspectiva del aprendizaje y cognitiva. Va ahí Sechenov, Pablo, Skinner, Bandura. Hay que hacer digregaciones ahí, porque no es igual todo. Luego, la perspectiva fenomenológica de Jung, Rogers y Maslow. Nosotros nos quedamos con los dos últimos, Rogers y Maslow. Y la perspectiva cognitiva de Mitchell y Cantor. La siguiente, por favor. Pase, por favor, le dejamos el título. Vamos a ver la primera, la perspectiva de las disposiciones. Entendemos por disposiciones, como dije hace un momento, ¿no? Aptitudes prácticamente. Son cualidades que el individuo va teniendo y que las trae consigo y que les van a pertenecer siempre. Y por ello, la gente cambia, pero sigue siendo la misma. Ese es un término bastante contradictorio. Cambia, pero sigue siendo la misma. Sin embargo, nosotros entendemos que el individuo va haciéndose persona, va construyendo la personalidad desde el momento en que nace. Claro, tenemos que considerar la epigénesis, ¿no? Pero desde el que nace, con los tres tipos de información. Y esta información, la última, la información social económica, prácticamente ya conjuga, encierra a las dos que la anticiparon. O sea, la afectiva y la cognitiva. Este individuo allí ya está estructurada su persona. No es que es diferente, sí, o sí, igual. No, eso no es así. Bueno, los tiempos le han permitido, también hay que decirlo, que Ortiz logre llegar a estos niveles a partir de una teoría de la información y, sobre todo, de todo el bagaje avanzado que tiene, digamos, en la biología y en la medicina. Hipócrates, ya bueno, coléricos, melancólicos, eso lo saben hasta por el lado de Pablo, que también son disposiciones que tienen los individuos. Jung, con su introversión y extraversión. Y MacLean, con las necesidades que operan en medio del constructo. Pase la siguiente, por favor. La perspectiva biológica sí es bastante limitada, ¿no? Kretschmer y Sheldon, todo por la forma del cuerpo, por el ancho del tórax, el largo de los brazos, qué sé yo, determinaron que podía ser una persona de tal o cual calidad, de tal o cual sentido. No tiene mayor sustento, ahora nadie ya puede pensar en estos planteamientos, pero fue en un tiempo un punto de partida para poder creer en lo que era la personalidad. ¿Qué sigue, por favor? La psicoanalítica. Acá es un tema, ¿no? Miren, yo voy a dejar un poquito a don Pedro y quiero entrar al plano del concreto del psicoanálisis. Alguna vez con un psiquiatra discutíamos sobre la cuestión del hombre y el psiquiatra me dijo una gran realidad. Si usted le quita al psicoanálisis la sexualidad infantil y el complejo de dipo, muere el psicoanálisis. Yo creo que eso es cierto, pero al margen de eso ya ahorita yo no lo siento en el psicoanálisis sino como un proceso meramente sociológico que se ha adherido al campo de la cultura o cultural, si ustedes quieren, pero no me merece mayor análisis porque no lo siento como una corriente que haya aportado un elemento consistente en el plano de la personalidad. Erikson, Harman, son gente que van a describir, más adelante veremos las criticas, van a describir los procesos que va caminando la persona en el devenir de la construcción de la conciencia y eso es todo, ¿no? Eso es todo, ahí quedaría. Lo que sigue, por favor. Bueno, acá el que podría ayudar mucho sería Bandura, ¿no? Con la, más o menos con su condicionamiento social, pero lo demás, yo no creo que pueda verse como elementos que puedan dar algo para la persona o personalidad. ¿Por qué? Como decimos, como dice don Pedro acá, se da importancia la experiencia al ambiente, un ambiente, un ambiente que no tiene nada que ver con lo social, ¿no? Es Kinder menos, ¿no? Kinder menos. Pablo trabajó con perros. En fin, la personalidad sería el conjunto acumulado de aprendizajes que tiene el individuo, ¿no? Bueno, eso lo veremos más adelante cuando vea la crítica, una crítica en conjunto que hace don Pedro. Son universales, sí, pues, porque los condicionamientos se cumplen en todos los seres vivos, casi no en el hombre. ¿Por qué decimos casi no en el hombre? Según la psicología evolutiva, ¿no? El niño, por ejemplo, para poder anunciar su hambre, llora. Lo carga la tía y sigue llorando. La madre sigue preparando el biberón y sigue llorando. ¿Por qué sigue llorando? O sea, lo cargaron. El niño hace un condicionamiento de varios tipos. Condicionamiento al olor de la madre, a la palpitación de la madre, a la tesitura de la piel de la madre. En fin, todo lo que es la madre. O sea, no es un pedacito, no es campana comida, no, eso no, ni la rata que mueve la palanca tampoco, ¿no? Entonces, no podemos comparar ni siquiera el nivel del recién nacido aún con otro ser vivo que se puede presentar. Y estos señores trabajaron más. Banduras, sí. Banduras porque es un condicionamiento totalizante, social, pero que no hay análisis de ningún tipo. Como dijo hace un momento, David, sí, Villar, desde la época que Marx hablaba de estas cosas, la cuestión social es muy diferente a como lo ve Banduras, ¿no? Totalmente distinto. Y al fondo voy a hacer una crítica más cruda todavía porque es un elemento que han olvidado totas, totas, todas las corrientes para poder entender la personalidad. Si se supone que la conducta se moldea, sí se moldea, pero no con aprendizaje ni con condicionamiento. Pase la siguiente, por favor. Cinco minutos, profesor. Bueno, ya, termino, sí, termino. Bueno, Rogers y Maslow, acá hay un problema. Acá se habla mucho de motivación y acá viene la crítica en general. La motivación de Maslow tiene en el fondo una necesidad, pero Maslow no dice jamás cómo la resuelve el hombre. Y en ese caso nosotros tenemos la última información social que incorpora el sujeto humano es la económica. Y esta información social económica es la que subsume a la información social cultural y subsume a la información social afectiva, perdón, tradicional. Todos los libros, ahora están llegando al libro de psicoeconomía, pero con tendencias y, bueno, no, no, no es el campo, no es el momento, puede ser otro momento. No atacan el término mismo de lo que significa economía en la persona. Entonces, es un problema esto, porque hacer una pirámide, Rogers, que permita que la persona se adentre a su problema, que descubre el mismo, no es, pues, entender a un ser que es mucho más complejo que eso. Que es un ser que no solamente tiene un camino genético o epigenético, sino que también es esa epigénesis de determina una serie de cosas y esa serie de cosas se van contradiciendo con los planos sociocinéticos. Y la personalidad justamente es la unidad de la epigénesis con la sociocinésis. Entonces, acá es muy largo explicar eso, pero esa es la idea fundamental. Entonces, nosotros creemos que cualquier tipo de análisis de la personalidad, y acá nos mantenemos con la posición de Mars, ¿no? De que son las condiciones materiales de existencia las que determinan al ser humano, ¿no? Y eso no lo vamos a encontrar jamás, no lo encontramos. Pero es necesario, si queremos hacer una ciencia de la personalidad, es necesario tratarla. Adelante, por favor. Pase la diapositiva, por favor. Bueno, con el momento histórico que vivimos, si no me equivoco, Morin, Morin, no sé, francés, dice que es la era del saber, y con el consenso de Washington, donde prácticamente se va a enarbolar la concepción del conocimiento, y con la informática que les ayuda a toda la gente que posee una posición socioeconómica bastante elevada, se ha puesto a la cognitiva por encima de todas las cosas. Y es que la historia de la psicología es eso, es la unilateralización de un campo determinado de la persona, el inconsciente, la belleza con su percepción, más lo con su motivación, etc. Eso lo podemos ver en la historia, ¿no? Entonces, nosotros creemos que, sí, es cierto, tenemos que la persona tiene cognitividad, pero como dije hace un momento, está sometida ahorita la cognitividad a los planos económicos. Para conseguir un libro ahora, pues, es casi prohibitivo, ¿no? Cuesta regular. Entonces, hay sesgos y sesgos en cuanto a la perspectiva cognitiva en su conjunto, podríamos adentrarnos a más, pero ahí lo dejamos. Pase a lo siguiente, por favor. Acá están las críticas. La personalidad la definen como una estructura abstracta, ¿no? O por un atributo del individuo, ¿no? O que sea introvertido, extrovertido, que sea. No toman en cuenta la naturaleza del individuo. El tema es más amplio, ya lo dijo Gustavo, ¿no? Es desde la perspectiva de la epigénesis, ¿no? Hasta 14, 15 años. Y todo es un camino. Y son dadas por informaciones. No se toma en consideración todo eso. Se basa en la concepción científica natural del hombre. Nosotros ya dejamos de ser animales. Salvo que algunos que vemos a veces por televisión. Pero el tema es que el hombre es un ser social. Esa es una cosa que todavía la mantenemos bien clara y que nos sirve perfectamente para entendernos. Aíslan los diversos componentes corporales específicamente de su personalidad e inteligencia. Sí, pues. Ya decía, las escuelas o corrientes psicológicas especifican algo, ¿no? El inconsciente, ya lo dijimos. Adelante, por favor. Bueno, no. Acá nadie se... Ahora, a estas alturas de la vida, nadie se dedica al alma ni a la mente, ¿no? Ya eso es... Pero no, no, no. Algunas veces se usa y no se sabe por qué. No han resuelto el problema de mente y el cuerpo. Ese es otro tema, ¿no? El dualismo de Descartes se mantiene. Y es bastante usado y además muy taimado, muy escondido, ¿no? No se ve. Pero ahí está en el fondo esa dualidad. No han considerado mucho al humano, ¿no? Como estructura cerebral. El concepto de sociedad todavía se cree que somos igual que los animales, que somos una multindividualidad. Que no hemos logrado, digamos, pasar de lo que fuimos cuando estuvimos como Piticantropus, como Neandertal, qué sé yo. Sin embargo, sin embargo, en la actualidad, en los momentos actuales, hay que hacer una crítica también. Con las cosas que suceden en el mundo, con las cosas de dominación, fundamentalmente, en el mundo, pues, nos vemos en una situación bastante complicada como seres humanos. Hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Un mundo donde unos están recontra súper bien y otros están recontra súper mal. Y la psicología tiene que tratar esos temas. Nadie trata esos temas. Es una ciencia absolutamente abstracta. Es una ciencia que anda por los cielos, ¿no? En todos los sentidos de la palabra. Por eso decíamos nosotros, y la crítica iba, que nadie utiliza, por ejemplo, a la información social económica. Alguna vez le planteaba, el profesor me dijo, eso es otra cosa, me dijo, no tiene nada que ver con la psicología. Ahí me quedé callado. Pero es una realidad. Es una realidad esto es lo que sucede. Y eso es complicado porque así no se puede hacer realmente una psicología. Págame la siguiente, por favor. Sí, profesor. Un minuto, por favor. Ya, termino. Ahorita termino. Pase la siguiente, por favor. Bien. Don Pedro siempre creyó que había que redefinirse varios conceptos, varias definiciones, como individuo, organismo, psiquismo, animal, humano, etcétera, ¿no? Necesidades, estímulos, motivos, inconsciencia y conciencia. Eso es una labor ahora. A partir de lo que aprendamos de esta teoría tan fuerte, tan profunda y tan grande, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Entonces nosotros hemos puesto un modelo, nada más. Hemos hablado del individuo. Pase la siguiente, por favor. La última. El individuo. Es todo ser vivo en general. ¿No? Pero cuando nosotros le agregamos individuo humano, un resignacido está ahí. Un individuo humano está ahí. Un individuo social es una persona. O sea, entre el que nace y el que ya es una persona, hay un espacio que la tiene que llenar el individuo con la incorporación de la información social de las tres clases que hemos planteado. Pase la siguiente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Alvites, por su ponencia. Valorar estas perspectivas pues de... en relación a las teorías diversas de la personalidad que se han venido construyendo a lo largo de la historia de la psicología, tanto como... tanto en su etapa como diríamos prescientífica como ya en su etapa científica. Definitivamente hemos... cuando estudiamos pues las diversas teorías encontramos valiosas reflexiones, pero también encontramos límites para poder tener una comprensión más integral, más totalizadora y relacionando también al ser humano a la personalidad digamos en formación con sus relaciones sociales y obviamente también con sus relaciones históricas. Efectivamente eso es una tarea también pendiente de cómo ir integrando ya una teoría de la personalidad que sea un elemento base para los aspectos de intervención a nivel educativo, a nivel psicológico, a nivel de la salud. Muchas gracias profesor Julio Alvites por su ponencia. Asimismo agradecemos ya las personas que están haciendo llegar sus preguntas a los ponentes y vamos ya también recogiendo aquellas para la parte en la cual haremos también ya la la entrega de las mismas a los ponentes y también para su absolución. Bien, vamos con nuestro tercer ponente, tercer invitado a la cual también le damos la bienvenida. Nuestro tercer invitado es Diego Yontó, el magíster Diego Yontó, Céspedes, psicólogo por la Universidad de Lima, maestro en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, precisamente una tesis que trata de ver los fundamentos filosóficos de la obra del planteamiento del doctor Pedro Ortiz, es también Diego Yontó, profesor de filosofía de la ciencia, filosofía de la mente, pensamiento crítico, fenomenología y existencialismo. Miembro de la Academia de Neurociencias del Perú, profesor de la Maestría de Neurociencias en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coordinador del Círculo de Filosofía de la Universidad de Lima y autor de libros y artículos. Bienvenido Diego, adelante, tienes 15 minutos. Muchas gracias Roberto, muchas gracias Roberto. muchas gracias a la Universidad, es un gusto y un honor siempre para mí hablar de la obra del profesor, entonces también es una ventaja exponer en tercer lugar porque uno tiene en mente qué es lo que va a decir y yo elegí no tener una presentación, ojalá que esto contraste y de alguna manera refresque un poco la reunión y decía que estoy viendo cómo los asistentes plantean sus preguntas y a mí se me ocurren varias preguntas que hacerle a Gustavo y a Julio, he disfrutado mucho de sus ponencias, un poco la idea que tenía era exponer algo de mi tesis pero Gustavo lo ha hecho en parte, creo que yo voy a voy a tomar otro ángulo, tenía algunas otras ideas y creo que las voy a elegir para enriquecer y no ser reiterativo, en primer lugar como introducción quería comentar un poco mi experiencia no solo con la teoría del profesor sino con su persona y básicamente es absolutamente positiva yo creo que todos los que lo han conocido lo saben pero nunca está de más reconocer que fuera de su sistematicidad y su brillantez estaba una persona buena y eso siempre lo tengo presente y me siento privilegiado de haberlo disfrutado eso en primer lugar en segundo lugar tuve la oportunidad de formar parte de un círculo de estudio junto con el profesor Julio Alvites también grandes recuerdos en la casa del profesor discutiendo no solo sobre su teoría sino sobre muchas otras temáticas incluida mi tesis entonces esta tesis que se escribió en el 2007 y que hoy revisé entonces es una tesis que tiene más de 10 años y de alguna forma revisar un texto que has escrito previamente implica dialogar con una persona esa persona que tú eras hace algún tiempo después del estudio que tuve de la teoría del profesor estaba explorando algunos otros temas y también es interesante ver qué es lo que queda de su pensamiento en la forma en la que uno trata de entender el tema del conocimiento el tema de la ciencia y el tema de las personas el tema de la mente el tema de la psicología entonces su influencia es tremenda y básicamente me parece que el asunto va por lo que tanto Gustavo como Julio han mencionado y tiene que ver con incluir el factor social en la discusión sobre lo mental Julio comenta sobre el psicoanálisis si se opone ya seguramente tendremos tiempo de hablar de eso pero depende cómo entendamos los conceptos yo pensaba en el triángulo edípico y de hecho un ángulo para entender cómo Freud entiende la conciencia es entenderla como conciencia moral entonces al momento en que el niño se enfrenta a la oposición paterna esto en el modelo de Freud internaliza un concepto muy bigotskiano internaliza las prohibiciones sociales y aquí es donde se produce esa decisión entre ello yo y super yo se produce el yo y es un yo prohibitivo en función de una censura yo creo que eso si se puede discutir el ángulo sexual se explica en Freud muy marxistamente en función de las estructuras mentales que existían e imperaban en su tiempo y en este caso era la época victoriana Thomas Hardy Lehy lo recuerda muy bien en donde no habían métodos de anticoncepción y por lo tanto era una época en la que había violencias sexuales de todo tipo entonces Freud en su consultorio recibe esto y esto posiblemente explique un poco sus sesgos sexuales sin embargo el aspecto relacional me parece que sí está en su teoría entonces lo que decía era que creo que la contribución del profesor yo la resumiría en esta idea que es entender el cerebro de forma social lo que todos los que nos hemos enfrentado a su teoría hemos visto que se llama cerebro social y entonces ahí vienen todas unas fuentes que justamente yo me encargo de estudiar en mi tesis que son las fuentes dialécticas entonces es un término que trataré de exponer brevemente y de la manera más gráfica posible el profesor el profesor Hans Contreras me saluda con mucho afecto al momento de empezar mi exposición y previamente me había pedido que comente a Platón si vamos a hablar de filosofía es un personaje que siempre va a entrar ahí necesariamente por ahí alguien dijo que toda la historia de la filosofía era solo un comentario de pie de página a la filosofía de Platón pero en general pues los griegos quizás tenían esa ventaja de su pureza vivencial en el sentido de su potencia reflexiva junto con una suerte de situación en la que todo está por hacerse y además de las ventajas socio históricas en este caso políticas y económicas en fin y sociales también pero bueno entonces mi tesis que les recomiendo revisen si pueden cuando puedan porque creo que es una introducción a la obra del profesor el profesor fue una persona muy prolífica escribió muchos libros y esto es uno de los aspectos admirables su sistematicidad y su capacidad de trabajo todavía es asombroso y en todo caso la tesis tiene un nombre largo pero la pueden encontrar en cibertesis en San Marcos se llama fuentes del pensamiento dialéctico en la teoría de la personalidad de Pedro Ortiz Cabanillas me parece que es una sistematización histórica de su teoría y abarco las fuentes entonces ahora me remitiría a las fuentes y me gustaría centrarlo en conceptos el primer concepto que quisiera revisar es el concepto de mediación hegeliana entonces esa tesis se divide en tres capítulos el primero Hegel el segundo Marx y el tercero Ortiz cómo es el funcionamiento mental que uno de repente al terminarla me di cuenta que sin querer queriendo ahí por allá había una pregunta de la inconsciencia lo que hice fue replicar el sistema dialéctico de Fichte este tesis antítesis y síntesis esto no lo digo en la tesis esto lo dije después y quizás fue como un descubrimiento el hecho de decir que Hegel es la tesis Marx es la antítesis y el profesor Ortiz es la síntesis entonces creo que es un ángulo simpático de esta tesis en todo caso la mediación hegeliana en pocas palabras tiene que ver con la idea de que esta triada que él propone es la del espíritu absoluto en primer lugar que se aliena en la naturaleza son sus términos esta naturaleza se transforma en hombre y este hombre es consciente de esa conciencia que lo generó con lo cual para Hegel se lograría el conocimiento absoluto y sería el fin de la filosofía algo así como decir aquí terminamos y no hay nada más que decir algo muy alemán como recuerda jocosamente Angels y entre otras cosas una frase muy ácida que dices que lo único que sabemos del espíritu absoluto de Hegel es que no sabemos absolutamente nada de él entonces ahí viene el otro concepto la mediación hegeliana se produce a través del concepto que es lo que quisiera hablar al final de esta exposición y centrándome en la epistemología de la ciencia en particular pero para él siendo el concepto pues inmaterial ¿no? y entonces esto tiene que ver con el idealismo del espíritu absoluto en fin y de esta suerte de panciquismo podríamos decirle ¿no? que supone no salir del ámbito del intelecto muy platónico ¿no? sabemos que Platón piensa que hay un mundo de las ideas entonces él considera que las esencias que es una esencia básicamente aquello que hace que algo sea lo que es y Platón las separa del mundo las pone en el cielo y dice que conocer es básicamente ir a esas esencias de manera ideal esto marca bastante a Hegel aunque él tiene unas críticas a Platón en las cuales no me puedo extender pero ¿qué es lo que hace Marx? en un segundo momento Marx invierte esta lógica bueno no es bien sencillo pero lo voy a simplificar quizás en exceso lo que él dice es que Hegel empieza mal porque él considera que que todo empieza como conciencia que ese espíritu absoluto es conciencia y lo que él dice es que es que es al contrario que la conciencia surge a partir de condiciones materiales y no proviene de ese espíritu absoluto ni mucho menos entonces las fuentes que estudian a Marx y a Hegel dicen que él invierte y él mismo afirma pone de cabeza el modelo Hegeliano sin embargo mantiene la dialéctica que supone un análisis del movimiento y que supone también evitar lo que el profesor Gustavo ha mencionado la reificación ¿en qué consiste esto? en estabilizar el mundo la realidad a través del concepto o lo que Wittgenstein desde un ángulo mucho más ajeno quizás al pensamiento dialéctico desarrolla cuando elabora sobre los errores en los que podemos caer por hacer un mal uso del lenguaje Diego un favor cinco minutos ¡Uf! ¿Cómo pasa el tiempo? ya llego lo que dice es que Wittgenstein que los problemas filosóficos surgen cuando hacemos un mal uso del lenguaje quizás eso haya producido el problema mente-cuerpo en todo caso Marx establece la sexta tesis como lo comentaba Gustavo que afirma que la esencia humana que la esencia es el conjunto de las relaciones sociales entonces ahí es donde aterriza un poquito la discusión sobre el hombre criticando a Feuerbach que había abstraído la noción de un hombre general él dice no son hombres algo que Hannah Arendt también recuerda se trata de hombres en plural no hombre el hombre no existe el profesor Ortiz en la línea de Vygotsky Vygotsky habla de instrumento simbólico lingüístico el profesor va a hablar de información y esa es la secuencia que yo encuentro en esta tesis entonces de la mediación hegeliana que es idealista a la inversión marxista que es relacional básicamente asociándolo a las relaciones económicas el profesor Ortiz establece el concepto de información un concepto realmente interesante que tiene que ver con una fuerza negentrópica el concepto eso quiere decir que es un proceso del universo que tiende al orden y que en este planeta por quien sabe que va evolucionando hasta convertirse en información social que es producto de nosotros seres humanos que exteriorizamos nuestros contenidos mentales y los establecemos en el lenguaje en una pared en una cueva entonces no es tanto que no es tanto que la visión clásica afirma que el lenguaje bueno el lenguaje contiene información pero no es que la información es previa al lenguaje y no al revés entonces la información en su despliegue material se convierte en una especie que es la nuestra y produce elementos simbólicos fuera de nosotros mismos y eso es lo que nos reconstruye a nosotros a su vez lo cual parece una idea muy precisa y muy real y supone la inclusión del vértice social en la discusión científica de la psicología que me parece que es lo más valioso de la propuesta y considero que es correcta va en contra del reduccionismo de pensar que la mente es solo el cerebro y supone la necesidad de incluir el aspecto relacional y el aspecto social en la discusión sobre lo mental yo creo que eso es todo lo que quería decir supongo que si me extiendo me van a cortar así que preferiría no arriesgarme y ceder la palabra a quien tenga que cederla muchas gracias muchas gracias Diego muchas gracias ¿tenías unos minutos más oiga? sí ya muy bien gracias en realidad valoramos también tu aporte y definitivamente pues la tesis que realizaste en la maestría de filosofía de San Marcos es muy valiosa porque permite poner digamos los fundamentos filosóficos sobre la cual del doctor Pedro Ortiz en realidad es valioso ahí también se ha dejado en el chat ya la ruta para que quienes estén interesados puedan también plantearla puedan también de repente ahí revisarla con mayor ya detenimiento bien ahora sí ya tenemos a nuestros tres ponentes que ya han dado también ya su participación vamos a ir de repente con algunas preguntas por favor que nos han ido llegando ¿no? que nos han ido llegando una primera pregunta que nos llegaba era en torno la siguiente ¿no? la siguiente se entiende que la conciencia es el neocortes que según la evolución las tradiciones la educación se desarrolla entonces eso ya como sabemos es un elemento fuerte en la teoría de Ortiz y el participante pregunta ¿no? y la parte del inconsciente de dónde proviene o dónde se produce y cómo ¿no? creo que ahí está también la mirada que tiene Ortiz en relación al inconsciente ¿no? de repente ya los ponentes también podrían participar también también se pregunta aquí había una pregunta que recogí que me pareció interesante por la diferenciación que podríamos hacer ¿no? ¿cuáles son las implicancias de promocionar las emociones antes que los sentimientos? creo que actualmente se habla mucho de educación emocional por ejemplo no se habla mucho de educación de los sentimientos ¿no? eso creo que también tiene un valor o tiene una diferenciación en la teoría del doctor Ortiz ¿no? eso es una segunda pregunta ¿no? y también había otra pregunta de todas las dimensiones de la personalidad que se relacionan dialécticamente ¿es la dimensión ética moral la más importante para el doctor Ortiz? ¿cómo se entiende la formación moral del ser humano? muy bien de repente si alguno de nuestros ponentes podrían ayudarnos también en contestar estas preguntas iniciaríamos de repente con en el orden con Gustavo gracias Roberto gracias también por las las preguntas bueno seguramente el los otros ponentes podrían trabajar más el concepto inconsciente desde la perspectiva freudiana ¿no? que lo mencionó el profesor Albites también lo mencionó Diego pero digamos ahí me trae más a colación esta diferenciación que ya hacía por ejemplo Vygotsky cuando señalaba que hay procesos psíquicos inferiores y procesos psíquicos superiores hay una línea natural y hay una línea cultural decía del desarrollo ¿no? entonces este psiquismo natural que está presente digamos en algunos animales por ejemplo en el caso de los mamíferos y también en el ser humano desde los últimos meses del desarrollo fetal sería digamos expresión de esta línea natural de desarrollo ¿no? y en ese sentido se diferencia del otro nivel que es el nivel del psiquismo consciente que sigue esta línea cultural que señalaba Vygotsky y que en la interpretación del doctor Ortiz hace referencia más bien a la información social ¿no? información social que reestructura el cerebro humano y permite el desarrollarlo como una conciencia en el caso de Vygotsky se hablaba del proceso de interiorización de lo social ¿no? Entonces y eso también vale o me parece que es válido para entender esta diferenciación entre las emociones de nivel animal que siguen esta línea natural y los sentimientos que son más de carácter social que siguen esta línea cultural o que en todo caso expresarían codificado en el cerebro en el neoporte del ser humano la información social principalmente de carácter tradicional dice el doctor tiene este conjunto de elementos de la comunidad de la familia que implican costumbres que implican tradiciones celebraciones fiestas duelos etcétera y que van configurando estos elementos conscientes del temperamento que nosotros vivimos bajo la forma de sentimiento ¿no? y que como decíamos en la perspectiva vygotskiana seguirían esta línea que él llama la línea cultural del desarrollo efectivamente en este proceso de desarrollo hay desarrollo del temperamento del intelecto del carácter hay una primacía inicial en el desarrollo del temperamento luego del intelecto y finalmente del carácter y esto tiene también bastante que ver con esta pregunta de formación moral que nos han señalado ¿no? porque se solía preguntar el doctor Ortiz cómo así es posible moralizar o formar a una personalidad moral al interior de una sociedad que es claramente inmoral ¿no? que es una paradoja bastante interesante y que él contribuía a la resolución diciendo que para eso tenemos que impulsar instituciones que sean como micro sociedades moralizantes ¿qué importante por eso es la educación? ¿qué importante por eso es generar un sistema alternativo de relaciones sociales que permitan precisamente ir contra la corriente ¿no? eso que Salazar Bondi por ejemplo decía desarrollar la cooperación para hacerle frente al individualismo que prima en un sistema social y que el neoliberalismo ha destruido este concepto de comunidad y ha impulsado terriblemente un individualismo desestructurante de lo comunitario de lo colectivo de lo social que entonces compete a las instituciones educativas oponerle ¿no? digamos el desarrollo de una moral solidaria de una moral colectiva de una moral cooperativa ¿no? entonces me parece que en esa perspectiva estaría también en parte la respuesta que daría el doctor Adelante profesor Julio A ver yo comparto plenamente con Gustavo ¿no? se ha quedado corto nomás en describir a la sociedad hay muchas cosas que hablar ¿no? las contradicciones son profundas ¿no? son profundas yo no sé cómo cómo educarán ¿no? con todo lo que pasa en el país por ejemplo ¿no? por ejemplo ese problema ese problema que yo veo en la psicología yo trabajo en San Marcos si no se enseña eso si no se hace ver eso ¿qué le enseñamos al joven? entonces este sí pues Ortiz creía que el campo de la ética tiene un libro la ética social ¿no? consideraba que es el campo más importante que tiene el ser humano y es el es el campo que hoy por hoy o sea el componente de la conciencia que hoy por hoy somete a los otros dos ¿no? somete a la afectividad y somete o subsume como pusimos me he hecho recordar en el higuito de los sábados allá en el hospital y la palabra subsume ahora que la uso este subsume pues a lo cultural y a lo tradicional no es ninguna broma esto es muy serio diríamos y complicado porque estamos en el Perú no estamos en ningún país de Europa ¿no? estamos en un país concreto real entonces vamos vamos pensando en que hay que hacer una psicología peruana ¿no? para poder entender mejor si no no vamos a lograr nada en San Marco por ejemplo con el profesor Orellana que ahora es el decano estamos impulsando una política de la facultad para crear una psicología peruana ¿no? pero yo creo que también ustedes la tienen en las manos ¿no? ya que han abrigado la teoría de don Pedro este yo no comprendo no salgo de mi de lo que yo veo a diario ¿no? acá en Perú porque no quiero aterrizar en otro país acá en Perú he escuchado a un señor que se reía de haber leído no sé qué cosa en un carro y me decía bueno felizmente aquí en el Perú nunca nos nos aburrimos porque siempre hay algo ¿no? siempre hay algo que comentar y siempre es triste lamentablemente pero él se reía son las contradicciones que tiene la vida ¿no? entonces este lo más importante lo más importante creo yo para un rumbo no del país sino del planeta es la ética es la moral si no nos vamos a matar ¿no? nos vamos a matar a tal punto que bueno no nos interesa qué pasa en ese país con tal de que se convierte en lo que yo he querido siempre que sea ¿no? no nos importa hay que se muera la gente no nos interesa ¿no? entonces este y ese es un ejemplo y acá a veces lo ocultamos sucede lo que suceda siempre lo ocultamos entonces yo creo de que uno de los elementos más importantes creo yo de Ortiz es eso ¿no? tocar este tema tan profundo tan serio tan delicado y que le da una salida a lo que ha planteado Gustavo es una cosa que sí crear instituciones pues y por qué él termina diciendo en uno de los libros que tiene lo único que me queda creer es en los maestros así de simple en los maestros porque son ellos los que pueden lograr que los niños y los jóvenes cambien o hacerle abrir los ojos abrir los ojos esa sería mi posición profesor Cotrina muy bien adelante Diego por favor sí bueno yo revisando un poco los textos a partir de las preguntas tengo acá el texto creo que salió bueno es uno de los últimos me parece y aquí hay un gráfico que representa a ver si lo ven ¿se ve? ¿se ve? claro sí se ve ahí están los sistemas de la inconsciencia y los sistemas de la conciencia ¿no? ajá es un tiro porque han preguntado sobre los afectos y sobre el inconsciente ¿no? creo que la idea pues es que hay componentes de la inconsciencia que para el modelo del profesor son cognitivo ejecutivo y afectivo emotivo los componentes de la conciencia tienen que ver con el neocórtex separado en tres ¿no? cognitivo productivo afectivo emotivo y cognitivo volitivo esta separación implica que lo emotivo siempre es la expresión o sea el elemento lo que pasa es que en el modelo dialéctico del profesor un concepto clave es estructura actividad así como en la teoría de Einstein que es energía materia que son dos aspectos de lo mismo solo que he visto de diferentes maneras incluso una idea que fregue ¿no? desde la filosofía analítica plantea en otros términos el profesor adopta este modelo para explicar cómo es que la conciencia sería el aspecto de actividad y el cerebro sería el aspecto de la estructura de la misma forma todo lo que se expresa que es actividad son en este caso los sentimientos los conocimientos o las motivaciones mejor dicho las emociones la producción y la abolición y los otros aspectos son más bien las estructuras cerebrales quería hablar también sobre sobre la ética porque justamente acá tengo un fragmento de mi tesis que la estuve revisando Ortiz propone tres principios yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y lo que propone es tres principios la solidaridad como principio social de supervivencia colectiva que es el más antiguo de todos la libertad como posibilidad de autodesarrollo y la justicia implica una distribución y una satisfacción de necesidades igualitarias entonces interesante que él no piense desde el aire y es bastante realista él incluso pensaba que desde este egoísmo en el que nos vemos a veces inmersos se podría promover digamos que una educación de mayor calidad aprovechar esa condición de alguna forma y convertirnos en elementos de cambio de alguna forma pero bueno eso ya es un asunto de teoría política en todo caso estos tres principios me parecen centrales gracias Roberto gracias Diego gracias ahí también se ha compartido a través del chat ya justo me corrigieron también ya el libro Educación e Información de la Personalidad editado por la Universidad del 2008 ya está de acceso abierto a nivel digital a través de la Biblioteca Digital de Claxo entonces ahí tienen la ruta por la cual también ya pueden acceder a ese material y en un artículo que publicó también hace poco me parece Hans Contreras él justamente mencionaba ¿no? como que el libro Educación e Información de la Personalidad del doctor Pedro Ortiz es como el libro inicial ¿no? para ingresar ya a los elementos más centrales de su planteamiento ¿no? y sobre todo también ligándolo al campo educativo muy bien hay algunas preguntas para ya terminar este conversatorio algunas preguntas que nos están llegando una de ellas tiene que ver por ejemplo una pregunta interesante que se hace es ¿cuáles son los riesgos de la formación en el psicólogo con esa concepción dualista mente cuerpo y cómo resuelve este dualismo el doctor Pedro Ortiz una pregunta luego también nos dicen la información está directamente ligada a pensamiento como proceso psicológico superior frente a lo que menciona John Top sobre antes de lenguaje hay información me lleva a pensar que había una gran discusión de Vygotsky sobre que no hay pensamiento sin lenguaje y sin lenguaje no hay pensamiento muy bien y luego también hay una pregunta que dice ¿es a partir de la etapa de la adolescencia en que se logra adquirir la información social? bueno esas tres preguntas para terminar también nuestro conversatorio adelante por favor sí Roberto sí adelante Gustavo quería concentrarme en la en la primera pregunta sobre estos riesgos que se preguntan acerca de la formación del psicólogo con una concepción dualista de esto de separar la mente del cuerpo en el caso por ejemplo del sistema educativo hay una crítica me parece bastante importante cuando se prioriza por ejemplo de manera muy enfática los aspectos de carácter digamos intelectual racional cognitivo hay pedagogos por ejemplo que luego de haber recorrido distintas partes del mundo han visitado diferentes sistemas educativos Ken Robinson por ejemplo es uno de los que menciona esto constata que prácticamente en todos los sistemas educativos matemática y comunicación resultan siendo siempre las áreas principales a las que además se le da un peso social mucho mayor y luego vamos bajando y encontramos pues las artes la danza la formación del cuerpo la educación física entonces esto en el currículum me parece que refleja justamente esta forma partida separada de ver lo mental y dentro de lo mental solamente o prioritariamente lo intelectual lo cognitivo donde además la afectividad siempre está considerada como una especie de eterno segundón o sea no hay un espacio real de la formación digamos del temperamento de los sentimientos de la afectividad del ser humano uno podría decir claro hay una concepción ilustrada racionalista que se expresa también en los sistemas educativos uno podría también decir claro a nivel de la sociedad esta división social del trabajo de separar el trabajo intelectual del trabajo manual se refleja también en esta dualidad de cómo se concibe al ser humano que también sería muy consecuente con lo que la forma como Marx analizaba por ejemplo el reflejo subjetivo de esto que objetivamente ocurre en la realidad económica con la división social del trabajo entonces a mí en educación me parece que también hay esta consecuencia esta implicancia del dualismo en la forma como se concibe por ejemplo la formación de la personalidad y me parece que en el área de la salud también ocurre lo mismo es interesante por eso me parece que debería impulsar muchísimas investigaciones en el terreno de la medicina esto de cómo la información social reestructura el cerebro y cómo esto reestructura el nivel metabólico y luego cómo se reestructura el nivel genético para poder entender también como una unidad el proceso de la salud y la enfermedad del ser humano que a veces la vemos siempre en la atención médica cotidiana bastante fragmentarizada de pronto uno va al otorrino y le señala que uno también tiene algún problema vinculado con los bronquios y dice yo veo de la garganta para arriba y de la garganta para abajo la ve el neumólogo a mí no me preguntes eso saca tu cita en otra consulta para ver qué te pueden decir creo que también eso era algo que criticaba muchísimo el doctor en esta forma deshumanizada fragmentada de cómo se aborda la salud del ser humano eso quería mencionar adelante profesor Julio yo quisiera agregar algo algo de lo que ha planteado Gustavo el término psicosocial por ejemplo que tanto comúnmente lo utilizamos en psicología lo psicosocial cuál psicosocial me dijo un día don Pedro qué es ese psicosocial es una sola me dijo entonces y sacamos yo todavía un poco insolente pienso él tranquilo con su pasmosidad y tranquilidad a ver dime dime por ejemplo por qué una persona tiene úlceras o tiene gastritis entonces me dijo es psicosocial y psicológico y me dijo es todo si tú lo separas lógicamente pues lo quieres separar por la cuestión verbal o por una cuestión digamos este qué digo educativa pedagógica pero el cerebro tiene sus filamentos en en el estómago ¿por qué lo vas a separar? quieres cortarlo todavía me hizo una broma ¿no? quieres cortarlo no le digo entonces no eso es un invento de allá de los gringos me dijo así así con esa palabra ¿no? entonces esa es la formación que tenemos en general en general es eso pero yo quisiera ir a la pregunta última ¿no? que creo que sobre la la personalidad a los 14 años creo algo así este sí pues el individuo tiene que pasar la etapa afectiva en la información social tradicional pero eso no quiere decir que ahí no aprenda ¿no? los patrones morales de la tradición pero ahí hace la salvedad don Pedro dice pero de una sociedad justa una sociedad solidaria ¿no? esos tres elementos que estaba mencionando Diego ¿no? que son justa solidaria y la tercera me olvido justa solidaria y libre 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 claro entonces cuando él hace el análisis para entender la afectividad en el niño cuando se va formando el temperamento hace hincapié en eso ¿no? que sí que aprende las tradiciones porque acá podría caber la posibilidad sí pues que aprenda las tradiciones así como las presentan ahora ¿no? ya sabemos cómo son pero para esas para que aprenda esas tradiciones ahora tendría que cambiar el país tendría que cambiar el país para que tengamos una sociedad justa libre y solidaria ¿no? entonces esa es la primera etapa sobre esa etapa se hace la cognitividad en el colegio ¿no? se hace el proceso cognitivo en el colegio con una información cultural esos dos elementos esos dos componentes con esos dos componentes empiezan los problemas a los 13 de 14 años ¿no? que en esta sociedad por ejemplo la que tenemos no solamente es el tema de la moral ¿no? sino que que es el fundamental de hecho ese paso pero que también viene por ejemplo que a los 14 15 años ya le empiezan a preguntar al joven ¿y qué vas a seguir? ¿qué carrera sigues? y hay una ruptura entre lo que hay de colegio con la carrera que piensas seguir hay la relación con el sexo opuesto hay la independencia que por ahí tiene que salir el joven con esa posición todas esas cosas y con todo lo que trae se forma todo lo que se llama persona además lógicamente con la información porque con ese con esa información de independencia con esa 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 información de pasar del colegio a la universidad hay un cambio económico hay un cambio social todo eso se aglutina y empieza a subsumir a toda la afectividad y a toda la cognitividad entonces sí a los 14 años aproxa eso no hay don Pedro nunca puso una edad exacta ¿no? precisa entonces es así esa es la forma de entender a la personalidad gracias gracias Julio adelante Diego ya para que cierres este bien gracias ya hay tres preguntas las recuerdo la primera ¿cuáles son los riesgos del dualismo? el profesor Gustavo los ha desarrollado y yo pienso que desde un ángulo epistemológico es la incoherencia ¿no? la incoherencia en la que cae Descartes la incoherencia en la que cae y la incoherencia en la que caen todos aquellos que renuncian a una teoría explicativa por ejemplo Nagel y Jackson Nagel con esta idea de que es ser un murciélago un artículo muy famoso que terminan reconociendo que la conciencia la vivencia o sea porque conciencia es un término polisémico como creo que todos pero en este caso se refieren a un término técnico que le dicen cualia es decir esta vivencia individual es intransferible ¿no? Nagel dice que el modelo físico jamás científico jamás va a llegar a a modelarlo ¿no? a entenderlo y lo mismo piensa Jackson otro filósofo norteamericano entonces el problema es la incoherencia porque es bien simple ¿cómo algo inmaterial puede interactuar con algo material? la respuesta es imposible y las respuestas posibles son débiles y muy poco convincentes entonces el interés del profesor fue lograr una coherencia en función del concepto de información como una estructura material y ahí respondo esa segunda pregunta la pregunta con respecto a lo que piensa Vygotsky que sin pensamiento no hay lenguaje sin lenguaje no hay pensamiento y que el profesor afirma que la información viene antes del lenguaje lo que pasa es que tenemos muy metido el concepto de información como transmitir información verbal o lingüística o sea que la información son datos que yo transmito un mensaje exacto un mensaje ¿no? pero el profesor afirma que o sea no solo un mensaje es información sino la vida tu hígado es información tu corazón entonces hay que entender el modelo y en ese sentido el concepto de información es mucho más amplio que el mero mensaje lingüístico la vida a partir de la información que es un concepto de la física se desarrolla y va desplegando diversos niveles pero no hay que menospreciar a mi entender el rol del lenguaje para explicar el psiquismo humano de ninguna manera el profesor no lo hace y por eso considera que parte del neocórtex no lo considera sino que es un hecho es el parieto temporoccipital que es el referido al lenguaje es lo que implica toda la producción cognoscitiva entonces no es que lo desprecie sino que básicamente la información es más básica hay modelos muy actuales que quería mencionar como uno de Ajene y él es un neurólogo que ha escrito muy recientemente un libro y él identifica rasgos de la conciencia y esto es empírico o sea es experimental y uno de esos rasgos o sea para detectar conciencia en un cerebro hay cuatro y uno de esos es activaciones de diversas regiones del cerebro específicamente los circuitos prefrontales y parietales o sea básicamente lo que el profesor y cualquier neurólogo cualquier científico serio sabe que la estructura de la personalidad implica diversos núcleos cerebrales que tienen una relación clara con el control de la conducta con el lenguaje etcétera de Ajene postula otros tres que quizás sean de su interés para que investiguen oscilaciones tardías de baja frecuencia que se llaman Ola P3 oscilaciones de alta frecuencia captadas por el electroencefalograma y una sincronización en el intercambio de información a lo largo de áreas cerebrales distantes cuando el profesor Ortiz habla de información básicamente lo único que hace es ubicarse en la línea de las neurociencias y que incluso son trascendidas por la misma física que habla de información y él aplica los conceptos de entropía que son conceptos informacionales la tercera pregunta es interesante el profesor Julio ya la respondió un poco pero a mí sí me parece muy atractivo el modelo en el cual tu carácter el componente conativo conativo volitivo explota dicen a los 14 pero yo creo que es mientras uno más se acerca a lo que será su formación profesional porque supone exponerte a la necesidad de trabajar y de mover tu voluntad entonces es un desarrollo pues esperable en términos cerebrales también e incluso otro tipo de investigaciones por ejemplo en relación al consumo de marihuana dicen bueno los hallazgos establecen que el cerebro no se afecta antes de los 25 y después de los 25 que el cerebro se afecta con el consumo antes de los 25 después de los 25 no tanto y lo relacionan justamente porque a los 25 es donde más o menos se termina de desarrollar el lóbulo prefrontal que es el que regula la conducta y la motivación y todo y sabemos que los efectos de la marihuana claramente van en contra de la motivación y el entusiasmo y tal por eso es peligroso y no es que el consumo de marihuana pues sea sea la digamos la cosa maravillosa que muchos dicen en todo caso eso era lo que quería responder muy bien muchas gracias a Gustavo a Julio a Diego por su participación por el tiempo para preparar también su ponencia los temas que nos ha aperturado para poder seguir pues analizando discutiendo y ampliando también la teoría del doctor Pedro Ortiz muy bien agradecidos todos también a los participantes que ha sido en un momento han llegado hasta 170 participantes en realidad como universidad como escuela de psicología de la universidad de ciencias humanidades nos sentimos bastante alegres y también reiterarles ahí hay algunas rutas que se han puesto en el chat para que puedan acceder a algunas en el caso de la publicación del libro de educación información de la personalidad y también si desean de repente ya tener en físico los libros que el fondo editorial de la universidad ha ido publicando pueden encontrarlo a través de la página web de la editorial Lumbreras muy bien muchas gracias y doy pase ahora a Judith Morales gracias bien agradecemos nuevamente a nombre de la escuela de psicología a todos ustedes asistentes por darse el tiempo para participar en este importante evento académico a nuestros ponentes al profesor Alvites al profesor Diego al profesor Gustavo que nos han dejado interesantes reflexiones producto de una síntesis en función a la teoría del doctor Pedro Ortiz por supuesto a nuestro moderador el profesor Roberto Cotrina que nos ha acompañado esta tarde con esta actividad cerramos las conferencias programadas para el primer semestre en nuestra escuela de psicología hay otro conjunto de temas interesantes para la segunda parte del segundo semestre las cuales vamos a estar comunicando más adelante muchas gracias nuevamente a todos y muy buenas tardes muchas gracias el video de esta ponencia va a estar a través del canal de youtube de la universidad así es así es a través del canal youtube ahí va a estar muy bueno gracias muchas gracias buenísimo muchas gracias gracias un abrazo gracias profesor Julio un abrazo gracias gracias Diego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo nos vemos no la jales a mi nieta nos vemos gracias muchas gracias a ustedes por su participación muchas gracias gracias nos vemos gracias a todos gracias a todos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.